para las dos partidas más y tengo la cajita bueno y me meto la cuenta pequeña yo yo es que la cuenta pequeña ya las tengo enteras y pero yo no tengo las nueve victorias que me las he sacado antes con el señorico al excel 1 2 4 o sea 1 2 3 perdón y y como sabes tú que es 1 2 3 porque pone 9 8 porque ahí pone 9 8 no ahí pone 9 8 ese no es entonces ese es un manco porque tiene el mismo nivel de inteligencia que loco oye te has fijado que no hable y moca en la partida si bueno hemos hablado de quién era no tengo ni puta idea de quiénes son ya lo digo de tal no vale Zenyatta, Widow y Zenyatta y Widow y Doomfist por la espalda me acabo de Zenyatta tío si no llegaste por Zenyatta y está curando me la cargo vaya esquive vaya esquive pavo que no me dais que no me dais me iba a meter en la casa en planto rápido pero me ha pillado menos mal que nos ha andado eh se le ha jugado demasiado tío en verdad ha salido ahí a pecho palomo un plan a ver quién hay y ha dicho hostia hostia el vídeo para atrás y le ha hecho de un pipa hombre si te quita el meca me va a tirar el puño ahí cabrón me han tirado ellos he puesto la matriz de defensa y ha comido las balas que ha podido y se me ha gastado en corta de distancia estamos perdidos contra May eh diva una diva cuidado me queda la matriz eh May una diva May y soldado por la espalda seguramente espéralo aquí está ayúdame que me congela que me congela no puedo no puedo voy y yo poniéndole la matriz de defensa al muro soy muy listo detrás de mí me comen la polla detrás a la widow no eh a la widow no que te reviento ajá tú ajá yo te mato vuelo vuelo se ha curado eh se está curando ahí ahí bukake que pelle coleja coleja pelleja ahí coleja coleja pelleja lo de la primera coleja al rojo ayer estuvo que flipas tío que risa ya hemos perdido venga como regalar una ronda no vergüenza tienes título para el vídeo no porque el título ya lo voy a poner en la otra partida como regalar una ronda en segunda parte hola holita me matan eh me matan no le hagas daño que recargo mierda hola hola quien viene va pues toma te duermo que me queda cinco de vidas chaval si se quemó el cenario me queda cinco de vidas estamos en llama y bailo y el ale le están así como brillando pero si está como que quiere que quiere estar en llamas pero no consigue un mechero ¿sabes? si como que está prendido de gasolina pero no le no tiene piedra el mechero vaya le gusta la gasolina madre cuidado con tránser 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 ojo que tirazo la ha metido el pavor poco se habla del tiro ojo con tránser eh que está por aquí está cura entera buena tío pues solamente queda mercy y tracer lo malo es que la mercy va detrás de la tracer lvl o toma Battle mercy Battle mercy pelea de battle mercy el ganador el estadio la de La de sombra, supongo Digo, no le hagas daño a sombra No le hagas daño Recargo, pa Y digo, epa Si le has disparado la pared Y al vino vino Y pa tu culo vino, y ¿dónde está? Perdona La disparo a la pared